Él es locutor, cantante, compositor, parte de la realeza musical dominicana. Bienvenido a 10 Preguntas, Roger Zayas. Gracias Junior, feliz de estar aquí en tu casa y finalmente hayamos podido lograr estar juntos aquí. Para mí una bendición y un gran honor. Igualmente, gracias. ¿En qué momento Ángel, Rogelio, Zayas, Bazán, Pérez se da cuenta que tiene el don de la música? Mira, yo recuerdo que de chamaquito yo siempre estaba fuñendo en el barrio. Siempre pedí una batería. Era de esa batería que vendía en La Margarita de Reyes y a los dos palos ya estaban rotas porque ni siquiera eran pachos. Era como de cartón el asunto. Y siempre estábamos bregando con eso. Y coincidí con que cuando empecé a estudiar piano, a la edad de 10 años, en la Academia de Juan Sebastián Bach, de Diana Ida Taveras, hermana de Jorge Taveras, madre de Marco Hernández, que es mi mejor amigo desde ese momento. Ahí empecé a estudiar piano, pero fue básicamente truqueado por mi viejo. Mi viejo me preguntó porque vio que me gustaba mucho eso. Que si me gustaba algún instrumento, inmediatamente yo dije a la batería. Y yo era loco con la batería. Sigo siendo loco con la batería. Y me dijo, no, 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 eso se aprende de oído. Dime otro, pero lo que no quería era el escándalo en la casa. Y yo le dije, qué sé yo, piano. Y me puse en clase de piano. Yo no sabía que la idea era ponerme en clase de nada. Y bueno, así me llevó a casa de Diana Ida, que es como si fuera mi madre también. Vivíamos a dos calles de distancia. Todo se desarrollaba en el barrio. Ahí conocí a Marco ese mismo día, que salió a tocar y era un estudiante avanzado ya prácticamente de conservatorio. Y mi educación en el piano, que me gustaba, pero no tenía el don ni la disciplina del estudio. Fue de más o menos cuatro años, pero no me gustaba estudiarlo para nada. Y por pura tigueraje mío, vamos a decir, caí en la guitarra porque mi hermana estaba en clase de guitarra. Un día que ella no fue porque estaba enferma, yo me aparecí de fresco con la guitarra y le dije al profesor, yo vine por mi hermana a coger su clase. Y él se murió de la risa y me vio tocar y le dice, pero tú tocas más que ella. Y yo, no, yo sé. Y yo, pero ¿por qué tú no estás en clase? Y yo, bueno, porque ya estoy en piano, no me voy a poner en otra clase. Ven, ven, sigue viniendo. Y así fui creciendo en ese ambiente musical y los grupitos de barrio, las bandas de garaje, como dicen. Hasta que un día, yo tenía unos 14 años, Dianaida me dice que Jorge Taveras, en Paz Descanse, necesitaba voces de niños para un comercial, para un jingle de Divertilandia. Era un parque de diversiones que había en los 70 aquí. Yo no sabía que yo podía cantar. Ella vio algo en mí que sabía que yo podía, no sé si por la relación con el piano, me dice, no, ve al estudio, voy a ir yo. Yo, Carolina, su hija, era un grupo de niños con varios cantantes veteranos, donde estaba Cecilia García, donde estaba Nandis Rivas, donde estaba, creo que otro más de los que eran de los cantantes de los ormeños. Jorge Taveras dirigiendo y pasé la prueba y ahí nace mi carrera como cantante, vamos a decir, por Jorge, que vio en mí algo que yo no sabía que tenía y que podía afinar, que era lo importante en ese momento, mantener una tonalidad. Y ahí empecé ya a grabar los estudios y se convirtieron en mi casa. Y yo me pasé la vida entera metido en los estudios de grabaciones grabando jingle, grabando coro para otros artistas nacionales e internacionales y hasta el día de hoy. Preparando esta entrevista, me encontré con la sorpresa de que tú eras asistente de un ingeniero de sonido en un estudio de grabación. Cuéntame esa experiencia. Bueno, EMCA era el estudio aquí, vamos a decir, principal en los 80, fue donde se grabaron los grandes éxitos de todos los hombres en los 80 que todavía hoy suenan. EMCA y John Rubincam en el sótano. Era el estudio de la publicitaria, pero se mercadeaba para todo el mundo. Yo acababa de llegar un par de años antes, o no, un año antes, yo acababa de llegar de hacer un año en Estados Unidos como parte del intercambio cultural de AFS. Yo llegué que lo que yo menos quería era meterme en una universidad y que estuviera en la carrera, porque yo no sabía lo que yo quería hacer. Y por complacer a los viejos, entré a estudiar contabilidad y finanzas, ya tú sabes. Yo nada más me visualizaba con una camisita blanca, como tres o cuatro bolígrafos en el bolsillo. De lo que era multicolores. Sí, de esos multicolores, el estuche de los lentes, ya tú sabes. Y llegó un momento que ya no aguanté más y me escapé un día y me fui al estudio, donde yo conocí a todo el mundo porque era mi casa y yo vivía metido ahí grabando. Y hablé con Salvador Morales, que era uno de los principales ingenieros de sonido de la época, y le dije, tú tienes que ayudarme, dame trabajo aquí en lo que sea, yo quiero aprender. Me dijo, mire, yo no tengo problemas, habla con Doña Damaris, y si ella dice que no hay problema, yo no tengo problemas en enseñarte. Pues fui a hablar con Doña Damaris. Doña Damaris muerta de la risa porque cuando yo iba a hablar con ella, totalmente divorciado de lo que era el mundo de la publicidad, siendo Joan Rubikán representante histórico de una marca de cerveza muy importante, yo iba a hablar con ella con un porocher de una cerveza de la competencia. Asimismo, José Antonio Rodríguez, mi compadre, que era en esa época creativo de la agencia, me jaló por el cuello, ¿para dónde tú vas? Y me puso un jacket hasta aquí arriba abotonado para que no se me viera. Ella muerta de la risa porque se había dado cuenta. Me dijo, yo no tengo problemas y Salvador no tiene problemas. Y bueno, ahí arranqué a trabajar en el estudio como asistente, tirando cables, poniendo micrófonos, aprendiendo todo lo demás, en un ambiente que sí me gustaba. Claro, a mi papá no le agradó para nada la idea, pero vio que eso era lo que a mí me gustaba, ¿entiendes? Y trabajé en el estudio alrededor de casi cuatro años, ya estando en 440 inclusive. Para esa época ya yo venía de estar en varios grupos de rock importantes. El último fue Friends, ha sido el único grupo de rock dominicano que ha tocado, acompañado por orquesta sinfónica en la temporada de música popular del 84. Y ese mismo año fue cuando empezó 440. O sea que todo fue una cadena de eventos que se fueron dando hasta llegar ahí. Y nunca fuiste ingeniero principal, siempre fuiste asistente o te soltaban turnos solo. Bueno, casualmente, para que veas lo que te acabo de decir, de que fueron dando esa cadena de eventos. Una amiga que era ejecutiva de la agencia, Elena Ramírez, que en paz descanse también, se me acercó un día y me dice que necesitan grabar en la noche. En esa época no había turno en la noche. Y que tenía una urgencia de entregar un jingle, que era para un programa de APEC, de Sena APEC. Y el jingle lo iba a hacer Juan Luis, que estaba recién llegado de Boston, como quien dice. Ya tú lo conocías. Ya lo conocía, pero no éramos todavía compañeros de grupo. O sea que su primer jingle como productor, fue mi primer jingle como ingeniero. Wow. En ese momento. Y a partir de ese momento, pues él trabajaba muchísimo allá, produciendo jingles y cosas así. 440 nace de los estudios, básicamente. Todos éramos cantantes de estudio y músicos de estudio. Entonces nos conocíamos de ahí. El trabajo vocal ya existía, no como una banda real, ¿entiendes? Pero sí, ya en ese momento que me sueltan en esa grabación, yo empecé a trabajar solo. Se creó un tercer turno de tanta demanda. Y fue terrible. Porque a veces entrábamos a las 5 de la tarde, empezaba un turno, terminaba a las 2 de la mañana. Y entraba otro turno a las 2 de la mañana hasta amanecer. Eso fue terrible. Pero fue una gran escuela para mí. Fue cuando yo realmente llegué a conocer a fondo nuestra música. Yo hasta ese momento era rockero, sigo siendo rockero, pero lo que yo hacía es consumir el rock. Ya cuando empecé a trabajar en el estudio, pues estaba en contacto con las principales bandas del país y los principales intérpretes del país. ¿A quién veías? A todo el mundo. Yo grabé los principales discos de la época. Yo estuve envuelto en el equipo técnico que grabó ahí, junto con Salvador, con Julie Ruiz, con José Amable Frometa, Manolito, Sorribas. Esos son mis hermanos de toda la vida. O sea, de hecho, Manolito, José Amable y yo tenemos una relación de amistad de antes de estar juntos en 440. Pero yo grabé los grandes discos que sacó, por ejemplo, Alex Bueno, que siempre decían que éramos hermanos, pero nos parecían muchísimo flaquitos y con un afrito. Y Alex Bueno, Wilfrido, Los Hijo del Rey, cuando todavía Sergio estaba en Los Hijo del Rey, luego ya como Sergio Vargas solo. Desde musiquito hasta los más grandes, yo pasé por todos y los grabé a todos. Luis Díaz, que en estos días me llevó una sorpresa muy buena, porque un amigo, yo le hice el comentario de que andaba buscando el disco de Hay Hombre, de Merengue, de Luis, en vinilo. Porque atrás aparezco en los créditos. Y casualmente lo tenía, dedicado por Luis. Wow. Y fue una sorpresa encontrármelo. Pero fue una gran escuela participar de tantas grabaciones tan diferentes una de otras, desde un pericorripiado hasta una sinfónica. Reducida por el espacio. En una ocasión grabamos a la Orquesta de la Policía Nacional un álbum doble en tres días. Ay, ay, ay. Tres días de 24 horas. Una locura. Y lo hicimos y suena bien y ahí por ahí anda. Qué bien. 4.40. 4.40, ¿qué te digo? 4.40 es lo mejor que me ha pasado en mi vida. La bendición más grande que he recibido es pertenecer a esa gran escuela. Yo trabajaba en el estudio todavía cuando escuché los rumores de que se estaban reuniendo a ensayar. ¿Quién estaba hablando de eso? Es que es un ambiente muy reducido. Todos nos conocemos. Mariela, Maridalia, yo, Juan Luis, todos éramos amigos del mismo ambiente. Y constantemente coincidíamos trabajando en algunos sitios. Bueno, por ponerte un ejemplo. Cuando se hizo la primera versión de Jesucristo Superstar que se hizo aquí, en los ochentas, todos los 4.40 estábamos ahí. Inclusive músicos que han tocado con nosotros, que trabajaron con nosotros. Mariela y yo éramos parte del grupo de apóstoles. Maridalia era María Magdalena. Marco Hernández estuvo en los teclados. Juan Luis era uno de los dos guitarristas de la banda que dirigía Manuel Tejada. O sea que siempre estábamos juntos en algún momento. Entonces siempre se comenta y se habla. Yo sabía de este proyecto que Juan Luis había armado con la finalidad única de escuchar sus transcripciones que había hecho en Berklee. De piezas a capela, pero que nunca las había escuchado. Simplemente se las corregían y ya. Una de esas canciones era una canción a capela que todos conocíamos muy bien. Una versión de Manhattan Transfer. Llamada Nightingale's Sun in Berklee Square. Es una canción hermosísima con una armonía súper complicada. Y yo sabía que eso era lo que ellos estaban montando porque se hablaba. En ese momento estaban Juan Luis, Maridalia, Mariela y Felipe Sánchez. Un gran músico dominicano, bajista, pianista, cantante también. Y me daba una envidia terrible. Hasta un día que Juan Luis en el estudio me dice, trabajando en una grabación, que Felipe tiene que dejar el proyecto porque no le da tiempo con los estudios de medicina y de verdad que no puede cumplirlo. Y habían pensado en mí para probarme. Yo feliz de la vida. Inmediatamente yo como sabía que voz me tocaría, sabiendo yo que Juan Luis era el tenor, pues yo empecé a oír la canción por mi lado y aprendérmela por mi lado. Y el día que finalmente me probaron, pues yo llegué hasta donde habían llegado con Felipe. Y ahí mismo me dijeron, no, tú te quedas. Y ahí nace ya el proyecto original de 440. Perfecto. Yo vengo siendo una especie de Ringo Starr. Vamos a decir, más o menos. Yo quiero saber tu impresión y sentimientos el día que te tocó grabar o conocer Acompáñeme Civil. Mira, lo que yo puedo recordar, pues fue en los noventas. Y fue una época donde también estaba sucediendo a la vez. Mi primera esposa se había ido a Miami y mi hijo se adelantó. Fue prematuro. Y yo no podía ir porque no había vuelos de regreso. Y dos días después del nacer, era el primer concierto de nosotros en el Olímpico, y al otro día nos íbamos a Colombia de gira, para regresar el 31 a Miami. O sea, yo vine a conocer a mi hijo una semana después de haber nacido. Y mientras yo estaba grabando, estaba sucediendo eso por el otro lado. O sea, que mi cabeza estaba como en mil cosas a la vez. Pero yo sé que Acompáñeme Civil, como yo era rockero y venía de esa escuela, pues me quedaba bien Juan Luis. Entendía que yo la podía hacer. Y nos dio libertad básicamente de producción a mí y a Marco, en términos de los efectos, los teclados. Eso te iba a preguntar, los teclados y los efectos de salsopo que tiene. El arreglo en sí es de Juan Luis y ya estaba hecho. Pero ya cuando hicimos, ya los efectos de snare invertido, los cristales rotos, fueron cosas que nosotros fuimos ahí metiendo. Y él nos dio la libertad de hacerlo, ¿entiendes? Y fue para mí comodísimo la interpretación, porque aunque era un merengue, era rock. Y era simplemente, vamos a decir, cambiar la dinámica de ritmo, pero fue una experiencia increíble poder lograr esa interpretación y que a él le gustara, porque fácil podía decir no, no. ¿Si tú te vas? Si tú te vas, es posiblemente uno de mis merengues favoritos de la historia, de 440, me encanta. Si tú te vas, si tú te vas, viene a hacer el segundo merengue, básicamente, que grabamos para Karen Records. Porque cuando, estando todavía en el estudio de grabaciones, yo conozco a Bienvenido Rodríguez, porque era el principal disquero y todas las pantas de sus sellos grababan allá. Entonces yo tenía acceso a él con mucha facilidad. Y un día le puse lo que habíamos grabado para Soplando. Y a él le gustó mucho, pero entendía que no era un merengue bailable, lo cual es cierto, era un merengue para escuchar. Y él tuvo una visión muy inteligente, que dijo, si me hacen algo así con esas voces, pero con un merengue que se baile, sería muy interesante. Dile a Juan Luis que yo pongo el estudio, que vengan y lo graben. Y inmediatamente me fui de ahí, cogí para su casa, hablamos, y él preparó lo que hoy es por eso ahora. Y fue el primer tema que entregamos. Cuando él dijo, ok, me gusta, vamos a hacer siete más así y tenemos un disco, vino entonces Si Tú Te Vas, que ganó merengue del año ese año. Y fue la primera vez que grabamos los cuatro juntos como solistas. En ninguna otra de las canciones del álbum anterior eso había sucedido. Y fue una maravilla. Si Tú Te Vas, yo la oigo hoy como si fuera el primer día y me la disfruto igual. Como grupo, ¿había una presión de repartir los versos? No. ¿O era lo que dijera? Sí, sí, Juan Luis. Juan Luis tenía una visión muy clara de lo que era cada uno y de la posibilidad y la sonoridad principalmente. Yo siempre he dicho que la sonoridad de esas cuatro voces originales es única porque eran verdaderas en sus rangos. Un verdadero tenor, una verdadera contralto, una verdadera soprano, un verdadero bajo. Y aunque yo era un chamaquito, a mí el rango me fue bajando de voz bastante. Cuando yo era rockero yo me metía en la estratosfera, pero después me fue bajando con los años. Y el acople entre los cuatro era maravilloso. Pero Juan Luis sabía muy bien que le quedaba bien a cada quien, ¿entiendes? Aunque sin quererlo quizás se apoyaba mucho en Maridalia por ser la voz, la intérprete y todos babiábamos cuando ella abría la boca. Pero no era algo planeado. Si te fijas, cuando grabamos el álbum de Mientras Más lo pienso tú, no hay ni una sola canción en solitario de Maridalia. Algo que yo no había caído en cuenta hasta hace relativamente poco. Y después de ese álbum fue que ella salió. Y no fue nada planeado. No me acostumbro. Hermosísima canción. Fue por un tiempo una canción muy tocada en bodas. Igual que tú. Tú es la canción de las bodas. Tú la cantas a todo el mundo en las bodas. Todavía el día de hoy. Y ella dice. No me acostumbro. Quizás para mí fue el primer reto de tener una interpretación solo en el grupo. Anterior a eso yo no lo había hecho. Y sí me aterraba. Si quedaba bien o no quedaba bien. Por el hecho de que eran merengues. Y yo no era merenguero realmente. De hecho una trivia es que yo intenté una versión de Feliciana en el primer álbum. Y yo mismo dije. No eso no suena bien. Y Juan Luis le montó la voz a él. Porque yo sabía que no. Era lo que le andaba buscando. Yo sé que finalmente le iba a hacer él. Pero yo estaba clarísimo en que no. Entonces teníamos esa y tenemos esa facilidad de saber. Y las limitaciones de cada uno. Y qué queda bien y qué no queda bien. ¿Por eso ahora? Como te dije. Fue el primer disco. La primera canción. Vamos a decir comercial. Que hicimos. Fue esa. Partió de un estribillo. De una canción de. Lo que era. Crosby, Steele & Nash. Que hacían ese estribillo en español. Con una ligera variación. Juan Luis lo cambió un poco. Y ellos lo hacían en español también. Pero decía. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. Nosotros grabamos. Ya yo no volveré a querer. Pero en los créditos está así mismo. Letras Juan Luis Guerra. Él le dio los créditos de las letras a ellos. Aunque el resto de la canción es de Juan Luis. Y la música es de Juan Luis. Pero fue. Partió de ese estribillo de ellos. ¿Tú recuerdas alguna sesión de grabación de la base de esos temas? ¿Estuviste presente? Sí, yo estuve presente en todas. Porque todavía en ese momento yo era ingeniero de sonido. Y cuando el Salvador, Juli se tomaba un break. Yo cogía la consola. De hecho se dio una ocasión. Donde no había ingeniero. Y yo fui el ingeniero de turno. Y estábamos grabando voces. Y yo metía a los tres en el estudio. Y yo me quedaba en cabina. Con un micrófono, audífono y el volumen abajo. Y yo grabando mi voz desde cabina. Y ponchando a la vez. Varios coros están así de los dos primeros álbumes. Porque todavía yo vine a dejar el estudio. Fue tiempo después. Ya cuando realmente la cosa arrancó con Bienvenido. Hay una leyenda urbana. Que dice que después de Soplando. Juan Luis entra al estudio. A grabar esas canciones. Que Bienvenido le pidió que hiciera. Pero que o la grabaron. O tuvieron que volverla a grabar. Que es donde entra Ramón Orlando. Y Joey Nicolás. No. Que como que ayudaron a arreglar el tema de las claves. Yo quisiera saber eso. Con todo el respeto que me merece mi hermano Ramón Orlando. Y Joey que los adoro y los amo. Y son superstars. Se ha arregado muchísimo por las redes. De que primero que Ramón Orlando fue la realista y el productor. Nada más alejado de la realidad. Obviamente era la primera vez. Que Juan Luis bregaba con un merengue comercial. Y la dinámica de grabación es muy diferente. En esa época grabábamos la base rítmica primero. Y después que quedaba una toma. Y decimos esa es. Está bien de tiempo. Está bien. Entonces se empezaban a arreglar canal por canal. Cada instrumento que necesitara arreglarse. A limpiarlos. Ya fuera que ocho compases de aquí. O aquí que hubo un huevo. Vamos a coger esa parte. Y se limpiaba todo. Porque estaba limpio. Entonces venía ya fuera los teclados. O a veces los saxofones y las trompetas. Y los teclados de guitarra iban de último. Ramón. Joey. Catarey. Que grababa las tamboras y las congas. Y en esa época el guirero era. Primero. Un tipo le decía a Manuel la guira. Que era un monstruo. Para que te digan la guira. Porque ya tú sabes lo que tú haces. Y después de eso hubo otro que se llamaba Natanael. Que era buenísimo también. Bien. Todavía no habíamos grabado con Yapo en esa época. Pero. En lo que sí contribuyeron ellos fue. En la dinámica de la grabación. Al momento de. Ok. Grabando. Pum. El mismo Ramón dirigía la voz guía. Porque él tenía el score. En su. Piano. Y entonces él iba viendo. Y decía. Coro. Tal y tal cosa. Pero los arreglos no lo hizo Ramón. La producción no la hizo Ramón. Nunca en la vida. Al día de hoy. Todos los arreglos de Juan Luis. De todos los discos de Juan Luis. Son de Juan Luis. Todos. No hay un solo arreglo que lo haya hecho otra persona. Igualmente la letra. Las músicas. Y la producción mucho más. De unos años para acá. Janina ha sido la coproductora. Y siendo el músico que es. Aún así. Los arreglos son de Juan Luis. Y siempre fueron de Juan Luis. Y. Escuché una vez una. Una. Entrevista con Ramón. Donde él decía. Como que Juan Luis estaba en el piso. Llorando. Y yo sé que lo dicen. Son de chanza. Pero esas cosas se quedan. Y la gente se las cree. Y yo sé. Y he visto cosas en las redes. Gente discutiéndome a mí. Claro. Que eso fue así. Porque él lo dijo. Y no. No fue así. La historia nunca fue así. Y tú estabas ahí. Y yo estaba ahí. En el estudio. No solamente que yo era de la banda. Y estaba en todas las grabaciones al principio. Que yo. Era ingeniero. Del estudio. Donde se grabó. Y yo participaba. Tanto como músico y cantante. Como. Ingeniero del sonido ahí. Maridalia. ¿Qué te puedo decir? No hay nadie como Maridalia. Por más años que tengo conociendo la. La escucho cantar. Y es. Todo. Todo se detiene. Es una voz perfecta. Es una intérprete perfecta. Es una mujer. Hiper talentosa. La gente no sabe que Maridalia es pianista. De carrera. Que una de las cosas que vivo diciéndole. Es cuando te voy a ver en el piano. Acompañándote. A los Nora Jones. Pero le tiene terror a eso. Yo sé que ella lo puede hacer. Pero Maridalia es un talento. Ridículo. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y pocas voces en el mundo. No aquí no. En el mundo. Como la de Maridalia. Es cierto que. Cuando Maridalia sale del grupo. Hicieron audiciones. Sí. ¿Y cómo ustedes manejaron eso? Muy complicado. Porque sabíamos que. Si entraba una persona. Iba a estar en la mirilla. Y en la comparación. Entonces no queríamos eso para nadie. Y después de. Probar. Muchas voces. Conocidas y desconocidas. Pues llegamos a. A la. Decisión de que era mejor. Variar la. La búsqueda. No. La. Formación. Vamos a decirle la banda. Y es cuando el grupo se convierte por primera vez en Quinteto. Que fue cuando entró Marco. Entonces. En ese momento. Eso mataba cualquier intento de comparación con la que entrara. Si vamos a mantener la misma. La misma. Dinámica. Y la misma formación. ¿Entiendes? Lo eliminó por completo. Porque se sabía de antemano que. Que la falta iba a estar ahí. ¿Entiendes? No iba a ser igual. Pero por lo mismo que hablamos hace un rato. El mismo hecho de que todo estaba tan repartido. Hacía menos daño. Que tener que. Ver cómo vamos a sobrevivir. Si todo el repertorio hubiera. Estado bajo su responsabilidad. Yo me imagino. Que. En esa época y ahora. Para entrar a. A 440. Tiene que tener un. En el caso de un corista. Un cantante. Tiene que tener la calidad. Y un músico también. Pero también tiene que. Haber un. Un perfil. De estabilidad emocional. Claro. No solamente estabilidad emocional. De química también. Porque inclusive cuando hicimos esas. Esas audiciones. Las hacíamos con video. Y nos poníamos al lado. Para ver. Qué tal se veía. Son cosas que. Quizás la gente no las entiende. Pero son importantes. Claro. La química. Entre. Entre intérpretes. Y más cuando. Depende. En ese momento. Que era una agrupación. Era. Era un grupo. No era un solista. Con todas las responsabilidades. Como es ahora. Pues. Teníamos que tener también. Esa. Esa dinámica de grupo. Esa química. Entre cada uno de nosotros. Ese acople vocal. Todo había que tomarlo en cuenta. Mariela Mercado. La voz más dulce del mundo. Y el ser más dulce del mundo. Una mujer increíble. Preparadísima. Arquitecto. Cantante. Nos conocimos cuando ella entró. En el coro de Jesucristo Superstar. Mariela Mercado. Y en ese momento. Inmediatamente. Ella enganchó en el medio. Y. Y como corista. Y. ¿Qué te puedo decir? Una voz. Muy diferente a la de las demás. Eso. Para mí. Lo que la hacía especial. Esa dulzura. Al cantar. Y también. En su proceder. Y en su forma de ser. Iban de la mano. Y lo que hablábamos ahorita. La química. La química entre nosotros cuatro. Y las diferentes voces. Se acoplaban de una forma única. Te voy a mencionar. Dos producciones musicales. Que para mí. Son mis favoritas. Y quiero saber. Tus. Experiencias. Recuerdos. Y momentos vividos. En ese proceso. Areíto. Mira. Areíto es quizá. Uno de mis álbumes favoritos. Y. Mucho tiene que ver. En el hecho de que. Juan Luis me demostró ahí. Su integridad como artista. Él pudo fácilmente. Hacer otro bachatarros. Inmediatamente. Y vender diez millones más de copias. O lo que fuera que ha vendido. Y él. Como un artista íntegro. Que decidió no hacerlo. Decidió explorar por algo nuevo. Y trabajar en un material como este. Que quizá es el único álbum conceptual que tenemos. Dedicado a los. Coincidía con lo del descubrimiento. Los 500 años. Y todo aquello de. De los españoles. Y los indígenas. Y la polémica. Y por eso lo de él. Quién descubrió a quién. En el costo de la vida. Mucha gente no lo nota. Porque no es. Lo principal que él hace. Pero. En todos los álbumes. Él tiene un ingrediente social. Y fuerte. Desde el principio. Cuando tumbaron el hotel Jaragua. El que grabamos requien sobre el Jaragua. En. En mudanza de carreo. Elena. La historia de la prostituta. Luego más adelante. Teníamos. El mismo. Ojalá que yo haga fe. Visa para un sueño. Él siempre está tocando los temas. Que nos afectan a nosotros como sociedad. Y. Areíto no es. La diferencia. En Areíto. Quizás. Es más notorio aún. Pero. Abarca tanto ese álbum. Y la sonoridad cambió. Tan radicalmente. De ahí en adelante. Que no tiene nada que ver con. Con Bachata Rosa. ¿Entiendes? Y es por eso que me gusta tanto. Ese álbum lo grabaron en Nueva York. O en varios lugares. En varios lugares. Sí. Es cierto que. Parte de los coros. Lo grabaron. En una escalera. En 440. En el estudio de Nueva York. Buscando acústica. No me acuerdo. No me acuerdo. Realmente. No me acuerdo. Pues nosotros grabamos. En 440 Studios. En New York. Grabamos aquí. Grabamos. En Puerto Rico. Igual que en Bachata Rosa también. Uno busca lo mejor de cada cosa. Los trompetas en Puerto Rico son. Muy bárbaros todos. Y tienen ese sonido fuerte. Grande. Que aquí tú no encuentras. Muy difícilmente. Dos o tres. Y por eso buscábamos. Pero lo de la escalera. No lo recuerdo. No lo dudaría. Pero no recuerdo realmente. Fogarate. Fogarate es un álbum hermoso. Pero yo no estoy en ese álbum. Es una trivia. Que no mucha gente sabe. Hubo una polémica y una disputa vamos a decir con la disquera. Ok. Entre los coros. Que no estamos. Nunca hemos estado firmados discográficamente. Y por una disputa. Y por una disputa vamos a llamar salarial. Por ponerlo bonito. Pues. Hicimos como una unión. Que nada. Si no es así no va. Y no va. Y tuvieron que buscar coros diferentes. Porque fue algo que a mí me dolió bastante. Por tantos años. Una familia. Incluyendo con la misma disquera. Y que. El comportamiento haya sido ese. Pues. Fue algo muy penoso. Y el disquero quería que usted estuviera firmado. O no. Como fue. Porque el asunto no era estar firmado o no. Era la tarifa que quería pagar. Después de venir de pagar una tarifa X. Ya. En álbumes anteriores. Ok. Pero todo viene también por otras cosas. Que no viene en el caso. Que no tenía nada que ver además. Pero él quiso romper la soga por lo más. Flaco vamos a decir. Y yo dije. Bueno. Yo prefiero. Que tú no me pagues. Y yo. Lo grabo y me lo gozo igualito. Pero por eso que tú me quieres pagar. Entonces me voy a sentir insultado. Ofendido. Y no. No, no. Pero yo te tengo que pagar. Y yo. Sí. Pero no eso. Entonces yo decidí que no iba a grabar. Ni Marco tampoco. Y fue así. Pero amo ese álbum de arriba abajo. Me encanta. Quizás. Más por esa razón. Y participaste de alguna sesión de grabación. O no fuiste a nada. Todo fue desde el principio. Que quedó establecido. Estaba en proceso inicial de grabación en Nueva York. De toda la instrumentación. Ok. Alto de Chabón. Ese primer concierto. Yo estaba ahí. Cuéntame esa experiencia. Y te lo pregunto. Porque tú fuiste como el puente de conexión entre dos bajistas ese día. Que ese encuentro cambió el sonido del merengue. No sé si lo recuerdas. No. Fue cuando Anthony Jackson. Ajá. Que estaba tocando con Michelle Camilo. Se encontró con Joey Nicolás. Que estaba tocando con la Internacional. Que le estaba acompañando a ustedes. Y ellos comenzaron a hablar. Y Joey cuenta. Que tú le preguntaste. ¿Tú sabes quién era él? Y dijiste quién era él. Sí. Bueno. Tuvimos la suerte y la dicha de cantar con Michelle. Porque Maridale había hecho una letra. Para la canción de Michelle. Que ganó el Grammy. Que lo había grabado Manhattan Transfer. Y ganaron el Grammy a mejor interpretación de jazz vocal. Ella hizo una letra en español. Y no recuerdo bien si la hicimos así. O hicimos la original. El punto es que. Recuerdo vividamente que. Fue una experiencia tan increíble. Hacer esto con un músico que no es merenguero. Sino jazzista. Y el nivel de perfeccionamiento de Michelle. Era una locura. Que yo me sentía como si no hubiéramos hecho nada. Por nuestro lado. Que a la hora que nos juntamos con él. Era que de verdad estábamos empezando. Porque nos dio candela en esos ensayos. La noche antes. Y era más en términos de la interpretación. La interpretación de la canción. Los. Los. Diferentes niveles. La. Fue una locura aquello. Porque era un nivel al que no estábamos acostumbrados nunca a trabajar. ¿Entiendes? Entonces. Tener atrás a un Anthony Jackson. A un Joel Rosenblatt en la batería. Fue. Fue mágico. Aquello fue mágico realmente. Y. Tengo una foto por ahí. Maravillosa que. Que tomó un amigo y. Me lo encontré un día en la calle. Y mira lo que yo tengo. Una copia para cada uno de ustedes. Y ahí me la. Me la entregó. Pero sí. Fue una. Fue una experiencia única en muchos sentidos. Y Joey. Que siempre fue un innovador. Sé que Anthony era uno de sus grandes. Ídolos. Y en la época en que empezó. Yo Nicolás. A trabajar con nosotros. No existían los bajos de cinco cuerdas. Y yo lo que hacía era que desafinaba. Las cuartas. Y eso le daba una sonoridad. Y una profundidad. Al merengue increíble. Que no existía hasta ese momento. Un valor increíble. Así es. Tú eres corista de estudio profesional. La lista de tus créditos me llenó casi cuatro hojas de trabajo. Y no puedo mencionarlos todos. Pero te voy a mencionar algunos artistas con los que has trabajado. Tú me confirmas si es así o si no. Arturo Sandoval. ¿Recuerda qué? Sí. Él grabó una. Es un álbum de versiones. Y grabó una versión de La Belirubina. Y grabamos los coros aquí en el estudio de Juan Luis Elvino inclusive. Ok. Vicente García. Sí, claro. Sí, hijo de nosotros. Chichí Peralta, más que suficiente. Chichí Peralta. Yo estuve en el primer álbum completo. Y parte del segundo álbum. Maravilloso. Joseph Fonseca. Sí. Un super álbum de merengue grabó ese muchacho. Fernando Villalona, confundido. A Fernando yo lo grabé como coro y como ingeniero de sonido. Y fue la vaina más intensa del mundo. ¿Por qué? Porque Fernando entraba al estudio y no tenía final. Fernando llegaba y no se iba. Había que sacarlo. Fernando yo lo bauticé como el mata técnico. Y él se muere de la risa cada vez que yo me encuentro con él. Ahora veníamos de los Grammy de Las Vegas. Y coincidimos en el mismo vuelo. Y cuando yo entré, él estaba sentado ya. Y desde que me vio me dice, hey, el mata técnico, dime. Porque era, era, le arrancaba a grabar y montaba un canal de voz y montaba otro canal de voz. Y cuando tú venías a ver, tenía 15 y 16 canales de voz nada más de Fernando. En una época donde las consolas eran análogas, no eran digitales. O sea, que para tú mezclar eso, había que ser guapos. Eran 6 y 8 manos subiendo y bajando feathers. Pero una experiencia increíble. ¿El Clan de la Furia? Sí, claro. Claro que sí. ¿Es cierto que tú eres el corista de la canción Huevo con Ramón Orlando? Cuéntame esa experiencia. Ramón y yo, en esa época yo trabajaba en el estudio todavía. Y todos los coros del tema lo hicimos él y yo. Pero Ramón es un enano. Y yo le llevo a medio cuerpo. Entonces tenía que cantar con las piernas abiertas para poder bajar a su altura. Y que el micrófono no quedara tan alto para él. Terrible. Pero sí, sí. Tres canales, dos canales, no recuerdo. Siempre grabamos tres canales, creo. Aunque eso era unísono. Era más para darles fortalezas. Espacio Pagado. Wow. Espacio Pagado es un proyecto muy querido, pero que nunca vio la luz. Fue cuando Juan Luis se autorretiró por casi cuatro años. Y la disquera nos firmó de forma individual. A mí, a Marco y a Maridalia. Perdón, a Adalgisa. Y no sé, porque no fue planeado. De forma automática, Marco y yo dijimos, vamos a hacer un proyecto. Porque veníamos ya a trabajar desde el grupo Nasty. Estoy hablando del 78, 79, por ahí. Tocando los festivales Twangi en el Olimpia. Y en el grupo Friends también. Y trabajamos este proyecto que por diferencias, vamos a decir, de criterio sobre qué camino debía llevar el proyecto. Había canciones de él, canciones mías. Decidimos cortar por lo bueno y que él se quedara con sus canciones y yo quedarme con las mías. Finalmente el proyecto nunca salió. Las canciones están ahí en algún lado, grabadas. Yo rescaté un par y la subí a Spotify. Duquesa es una de ellas. Fue una canción que le escribí al vertedero de hace 25, 26 años, fuñendo la paciencia. Y otra canción más. Pero era un proyecto muy lindo, muy diferente. Porque era latino rock y eso. Pero nada, las cosas cuando no se dan, no se dan. El fotógrafo. Aquí está. Vamos a hablar de eso. Mira, yo siempre he sido alguien muy curioso. Yo creo que el artista siempre anda en búsqueda de cómo expresarse y de cómo seguir creciendo de forma creativa. A mí la fotografía toda la vida me gustó. Siempre me gustó. Siempre estaba chequeando fotógrafos famosos. Por la misma carrera siempre eres amigo de muchos fotógrafos. Yo conocí a Luis Nova de la forma más cómica del mundo. Yo venía en mi Volki del 70 manejando por la tiradente y encuentro a este tipo con una lanilla dándole golpe al motor del carro. Y era Luis Nova que se estaba quemando el carro. Yo no sé por qué yo en un Volki andaba con un mini extinguidor y se lo pasé. Yo sabía quién era yo, pero no nos conocíamos. Y yo le pasé el extinguidor y me fui por si eso explotaba. Y nunca supe. Hasta que nos encontramos en el estudio, él haciendo la portada de, mientras más lo pienso tú, nosotros cuatro alante con la gallina. Todos los elementos que están en esa foto están ahí reales. Los zapatos colgando del aire, la gallina en el piso y no hay Photoshop. Todo está, perdón, colgado con hilos de nylon. Y Luis es uno de los, es el fotógrafo de mi generación, lo considero yo. Tuvimos la suerte también de contar con Halmar Gómez en las luces, que es un gran fotógrafo. Y a Halmar le lleva a todo el mundo el idioma de la luz, lo domina más que nadie. Y con él yo fui aprendiendo muchísimo. En el momento que tuve en mis manos mi primera cámara buena, vamos a decir, fue por un cumpleaños mío en España, para la gira de Bachata Rosa, me parece que fue. La disquera le regaló una cámara que él no sabía utilizar y me la regaló de cumpleaños. Fue así. Y que todavía tengo en casa una Canon análoga. Entonces me vi con el compromiso como de aprender cómo utilizar esto de forma correcta y cómo sacarle a esta cámara el potencial que debe tener. Y fui chequeando, bregando, investigando. Con la llegada del internet, pues llegó la mejor de las universidades. Todo está ahí. Nunca he cogido clases en mi vida. Todo lo que sé lo he aprendido buscando y preguntando y averiguando. Y eso me hizo expresarme de una forma diferente, porque en el aspecto de la música, pues yo siempre he dependido de alguien más. Yo siempre he estado en grupos. Yo nunca he tenido carrera de solista, vamos a decir. Y con la fotografía no. La fotografía es yo y mi cámara. Es algo más personal. Es hasta dónde yo puedo llevarlo, hasta dónde yo puedo crear. Y es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Y lo tomé muy en serio al punto de llegar a convertirlo en una segunda carrera. Tú tienes muchísimos premios aquí, fotos para portadas de muchos artistas. Pero tú tienes un proyecto que a mí me enloqueció cuando lo vi y lo seguí a diario, que era 365 rostros. Háblame de esa experiencia. Bueno, yo venía de hacer dos proyectos anteriores. El primero fue 365. Y era hacer una foto diaria durante un año. Es un proyecto de disciplina fotográfica. Básicamente lo que tú buscas es mejorar tu fotografía, crearte una disciplina. De salir todos los días con tu cámara a buscar una imagen. Pero en el primero yo realmente me preocupaba más en no romper la racha. Porque estábamos constantemente viajando. Y a veces la foto la tenía que hacer en un avión o en un aeropuerto. Y no tenía como que cabeza para aquello. Cuando termino, una amiga me pregunta. Mira, sé de muchos amigos fotógrafos que están inspirados en lo que tú estás haciendo y quieren hacerlo. ¿Tú vas a hacer algo más después de esto? Yo le dije, mira, yo no creo. Eso consumo mucho tiempo. Pero si lo hiciera, lo hiciera de un tema fijo. Para que fuera un reto real. Y tuviera yo que esforzarme a fondo. Y me encantan las manos. Yo siempre me fijo en las manos de la gente. Y una mano de la gente te dice mucho de esa persona. De su estado de salud. De su estatus social. Todo. Yo siempre le miro las manos a la gente. Y por esa conversación que tuve con ella, decidí inmediatamente comenzar otro 365 corrido. Yo hice dos consecutivos. De manos. Y ahí ya empecé ya a experimentar con cosas nuevas. A tener un enfoque mejor. Y luego que terminé, pues dejé pasar un año. Ese se presentó como invitado en la Bienal de Fotografía, de fotoimagen. Donde presentamos una parte de las fotos colgadas. Y el resto fueron unas mesas rectangulares con cristales, como están en algunos sitios. Todas las fotos mezcladas una con otra. Pero después que pasó un año, yo tenía la cosquillita de hacer otro. Y yo comenté que yo quería hacerlo con más variantes todavía. Yo quería un tema fijo. Blanco y negro solamente. Luz natural. Y el mismo lente siempre. Wow. Y eso fue un reto real. Pero cuando yo empecé a hacerlo. A la semana más o menos. Yo mismo estaba aburrido. Yo dije, pero es que esto no tiene sentido. Porque yo voy a subir la foto. Y puede ser una foto buena. Pero ya, la gente se va a cansar de ver la foto del día. ¿Y qué dice la foto? Por más que sea una persona que tú conozcas o no. Y me toca un día fotografiar a Luis Nova. Y por ser Luis Nova, y lo que te dije hace un rato del respeto que le tengo como fotógrafo. Decidí hacer una nota debajo de la foto. Donde yo hacía la historia de cómo nos conocimos. Que fue esa del carro que mandósele. Inmediatamente la respuesta de la gente fue increíble. Y me di cuenta que eso era lo que le faltaba al proyecto. Entonces empecé a escribir la historia detrás del rostro. Y fue una experiencia muy aterrizante, vamos a decir. Porque a veces te encontraba con una persona en la calle que no conoce. Pero te llamaba la atención el rostro. Y podía ser una mujer muy hermosa y detrás tenía una tragedia de historia. O podía ser el tipo que tú te encuentras en la calle más aburrido o más loco, como me tocaron varios. Y la historia es comiquísima. Y son historias que te enseñan la diversidad nuestra, la diferentes historias de cada uno de nosotros. La diversidad dominicana, en la gran mayoría. Y cada proyecto de estos diarios me tomaba no menos de seis horas. En los que yo salía a la calle, me encontraba un rostro que me llamara la atención. Convencer a esa persona que se dejara trabajar, fotografiar. Convencerla después de que me contara su historia, la cual yo grababa. Y luego convencerla a que me firmara un release. El dominicano es lo más chivo del planeta. El dominicano cree que todo es un gancho y que todo es para fuñir. Y para yo lograr todo eso era una labor titánica. A veces gente que me decía que no, ya con la foto hecha y la historia contada y no querían firmar nada. Pero lo pudimos terminar y fue un proyecto bellísimo que a mí me llenó muchísimo. No solamente como fotógrafo, sino como persona también. Y tenía que hacer la foto diaria. No podía truquear y quedarse juntas y programadas para subir. Para nada. De hecho yo lo respetaba a un grado sumo porque las fotos tienen dentro lo que es los exits. Que es, te dicen la hora cuando fue tomada, el día donde fue tomada. Todo lo de la foto, la radiografía, la foto está ahí. Muy fácilmente cualquiera puede probarme si yo no la hice o no. A veces me pasaba que yo estaba de viaje. La hacía, pero no me daba tiempo subirla. Y subía después tres o cuatro juntas. Pero... Con sus fechas. Hacía la aclaración, claro. ¿Cómo se da lo de la locución? Por el mismo mundo de las grabaciones de jingles. No recuerdo cuándo fue la primera vez que alguien me dijo, ven para que grabe una coletilla. Y nada, se pegó, gustó y me empezaron a llamar. Y básicamente es lo único que yo hago hoy en términos de grabación. Aparte de que paga mil veces mejor que los cantantes. O sea, no quiero cantar jingles nunca más en mi vida. Vivo diciendo a los cantantes que tienen que unirse y exigir más. Mucho trabajo para los pocos que le pagan. Pero la locución es muy importante y... Y... Es una forma también diferente de tú expresarte. Estoy tratando de enganchar también ahora con lo de los audiolibros. He hecho un par de contactos fuera para ver... Si se me da, porque es un mundo también muy diferente. Y nada, es eso, seguir investigando y redescubriéndote. Yo te sigo en Twitter. Y tú eres bien activo con las publicaciones. Hace dos días disparaste como tres o cuatro misiles. ¿Cómo tú te manejas? Mira, Twitter yo creo que para eso, para tú evitar un infarto. Cada red tiene su propia personalidad, yo creo. Pero como en Twitter lo que se debaten son más problemas sociales y políticos, pues... Hay veces que de verdad te sacan de quiso en algunas posiciones y en algunas situaciones que... Que simplemente no me permiten quedarme callado. Vivimos en una sociedad con tantos defectos y tantos problemas. Y mucha gente lo quiere resolver con idioteces. Y no pensando en el bien común. ¿Entiendes? Y hay veces sí que he subido cosas fuertísimas que después voy y la tumbo y las borro. Pero tuve el desahogo, ¿entiendes? No las quito porque me arrepiento. Si no, porque ya cumplió su misión, ¿para qué la voy a dejar ahí? Y no me arrepiento de ninguna que haya subido realmente. Vamos a decir que tengo un lenguaje fuerte, como lo he hecho. Y me da mucha risa gente que me dice que no puede ser que tú, que estás al lado del maestro, tengas esa forma de expresarte. Y yo, el maestro y yo no somos siamenses, ni él es mi papá. Yo soy un hombre independiente que vio mi vida y que es mi vida y no es de más nadie. ¿Entiendes? Y tengo mis propias opiniones. Pero claro, por esas mismas razones uno se cuida más de la cuenta. Pero no por ello yo voy a callar las cosas que entiendan que son injustas o que sean de mí en común y así mismo resaltar las buenas. Y creo que el Twitter es más para eso que cualquier otra red. El Instagram lo tengo más por la fotografía y Facebook apenas entro. Dembo Dominicano, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que la música es, por más cliché que suene, es la expresión de los pueblos. Y el Dembo como el reggaetón, como todo lo demás, es esa expresión de las masas, de su sentir, su vivir, su accionar a diario. Tú no le puedes pedir a una persona que quizás tenga una educación limitada, o ninguna en absoluto, a que te entregue letras poéticas o letras que no sean, vamos a decir, decentes, por llamarle algo, porque no es lo que están acostumbrados. Y se supone que tú como artista expresas lo que tú vives. Entonces, es lamentable que siendo ritmos tan fuertes y tan buenos, porque nadie puede negar lo pegajoso de un reggaetón, rítmicamente hablando. Y la demostración vino con Despacito, que es una letra chévere, no tiene nada de vulgar. Y es una de las canciones más vendidas de la historia, y que más ha sonado de la historia. Entonces, sí se puede, sí se puede. Pero no critico el hecho de, por menos que me guste, y por menos que me guste que mis hijas la consuman, vamos a suponer, que tú esperes de esos artistas algo que ellos no pueden darte. Entonces, hay que tomar y dejar. Creo que para todo el público, y hay que enfocarlo de esa manera. ¿Cuál fue tu impresión cuando leíste el tuit que decía que el alfa era más influyente que Juan Luis? Bueno, yo creo que quedó establecidísimo cuál fue mi... Te lo pregunto porque no lo recuerdo. No, mi reacción fue de total rabia. Ya, yo soy muy rabioso, yo me incomodo muy fácil, pero yo sé echar para atrás. Pero en ese momento lo que me molestó fue que si tú vas a hablar, nada contra el alfa, no lo conozco personalmente, aunque no consumo su música, no tengo nada contra él como artista. Pero si tú vas a venir a hacerme una comparación en función de que fulano de tal es más influyente que fulano de tal hoy en día, compáralo con alguien que haga su música. Comparalo con una persona que tenga su trayectoria, no con alguien que está entrando a su año 38, que es más tiempo que lo que tiene el alfa en esta tierra. Entonces, yo sé que es un clickbait, pero así mismo como ese señor quiso hacer ese escándalo y quiso venir con eso, yo quise hacer el mío y me cogí el pleito para mí. Y dije lo que dije con la intención de que sonara de forma altanera al yo decir, usted no se mete con la realeza. ¿Entiendes? Yo no me creo realeza, ni mucho menos que nosotros lo seamos. Pero hay una trayectoria que respetar, hay una trayectoria que cuidar, y sobre todas las cosas. Es muy lamentable que nosotros los dominicanos somos los primeros en tirar para abajo lo bueno nuestro. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Crear polémica? Bien, la creaste, yo voy a crear la mía propia. Y por eso me cogí el pleito para mí y lo dije. ¿Entiendes? Al punto tal que me dijeron, ya deje eso así. Sí, pero ya yo hice la bulla que quería hacer. Y ahí se quedó. Yo sé que él siguió hablando después de otras cosas y... Y dijo cosas también que a lo mejor ni él sabe lo que quieren decir. Pero que mi hijo me la puso con toda la rabia del mundo. Y yo, no hombre, suelta eso, suelta la enmienda. Lo que están buscando es una reacción. No lo voy a hacer, ¿entiendes? ¿Para qué? Ya yo dije lo que iba a decir y ahí se quedó. Punto. ¿Tú tenías un motor Yamaha? Sí, Yamaha Enduro 100, blanco. Cuéntame esa experiencia. No, imagínate, yo llegaba de Estados Unidos de mi año FS. Tenía que tener una forma de transporte para llegar a Intec. Marco y yo nos compramos uno cada uno. Yo en mí era blanco, el de él era rojo, ya tú sabes. Dos avipitas, millón. Hasta que me encontré con otro motorista que venía igual que yo y me comió vivo. Y después, más adelante, un pastor alemán que, desgracioso, decidió salir delante de un carro en lo que yo pasaba frente al mercado de Honduras. Y íbamos rodando el perro, el motor y yo más atrás, como por una cuadra. Las manos en carne viva, tratando de frenarme en el asfalto. Fue un desastre. Hasta que ya, yo dije, hasta aquí es mi experiencia de motorista. Una tía de Marco tenía un volki blanco. Me dijo, ese motor tan chulo, tal y tal cosa. Y digo yo, ¿y ese volki tan chulo? ¿Tú lo estás vendiendo? Sí, yo lo estoy vendiendo. Y yo, pero, véndemelo, yo te doy tanto. Bueno, dame tanto y el motor. Y yo, toma el motor. Y me llevé mi volki así mismo. Y ella me llevó el motor, que nunca había motor en su vida. Y fue como yo salí del motor. Realmente fue una experiencia chula, por la libertad que te da. Pero realmente ya, mi época de motorista ahí quedó. No hay necesidad de repetirla. La experiencia del accidente, donde murió Catarey. Yo siempre he querido saber, ¿qué pasó después de eso? Que ustedes recibieron esa noticia. O sea, el proceso de la ambulancia. Mira, nosotros terminábamos de tocar la noche anterior en Maracaibo, un concierto. Y al otro día tocábamos en Mérida. Que no era cerca. Y por la distancia y porque había que cantar al otro día, en la tarde. Los empresarios decidieron mandarnos en avión a nosotros cuatro. Cinco éramos en esa época. Y que los músicos se fueran en autobús. Estábamos viajando nosotros con orquesta de Sergio Vargas. No teníamos orquesta propia todavía. Y llevábamos de refuerzo a Chocolate, a Catarey, a Merete, en el saxo. Beltré, en la trompeta. ¿Manuel Tejada? Manuel le andaba como grupi. Él no andaba dirigiendo ni tocando. Estaba, se me olvidó el nombre de este bajista que tocaba también en esa época. Y no recuerdo si andaba también o lea en el trombón. No estoy seguro. Pero nosotros llegamos a Mérida. Recuerdo que fue un aterrizaje bastante complicado y casi forzoso. Que casualmente, después que comparamos, fue casi a la misma hora del accidente. Llegamos al hotel a dormir, literalmente. Y recuerdo como ahora que nos tocan la puerta. En esa época compartíamos habitación, Marco y yo. Y cuando abro la puerta, era Juan Luis. Con la noticia de que había habido un accidente en el autobús. Y que aparentemente hay muertos. Un shock total para todos. Porque entonces todas las noticias que empezaron a llegar eran confusas. Y siempre variaban. Que había 10 muertos. Que no había muerto. Que había 3 muertos. Que había 5. Que murió Cataray. No, que no es Cataray. Que es Merete. Después no, que no es Merete. Un lío. Un lío. Hasta que ya se pudo confirmar todo. Donde murió Cataray. Y murió el jefe de seguridad. Y murió una muchacha que andaba en el autobús con ellos. Y nosotros, varados en Mérida, que no sabíamos qué hacer. Decidimos esperar en Caracas para llegar con él. Y todo fue un desorden grandísimo. Cuando vinimos a ver el atado se había ido antes que nosotros. Y paseó por muchísimos países antes de llegar aquí. Un desastre. Pero fue un momento muy duro para todos. Cataray era el alma de la banda. Y el alma de los músicos aquí. Era el tamborero en ese momento. Y el conguero. Y que sucediera eso. Estando nosotros de gira con él. Fue algo que de verdad. Nos marcó para siempre. El grupo después de eso duramos cerca de un año sin tocar. Cuando volvimos ya. Entonces volvimos con una banda propia. Pero sí, fue traumático para todo el mundo. ¿Te ha hecho falta ya? Sí, mucha. Ese era mi hermanito. Siempre relajaba que cuando íbamos camino a Tarima. En el momento que apagaban las luces, íbamos caminando todos. Él siempre iba detrás de mí. Entonces él siempre iba diciendo. Señoras y señores. Con ustedes. Roger Sayas. Y yo levantaba los brazos. El maestro Japs. Como le decía yo. Era una forma como de nosotros motivarnos antes de subir y todo. Pero Japo era un genio de la guira. La visión que tenía ese tipo de un tema al momento de tocarlo y de grabarlo. Y adelantarse a las cosas. Y una memoria prodigiosa. Cuando nosotros parábamos y volvíamos a ensayar. La persona que se acordaba de todos los cortes de percusión. Era Japo. Era que había que ir donde él. ¿Cómo que era esto? Y se acordaba de todo. Y era un fenómeno. Era un fenómeno. Y de verdad, o sea, aquello pasó tan rápido. Que no nos dio tiempo de nada. Ya él venía enfermo. Pero de verdad que es una cosa que tú no piensas que va a suceder. Y el día de hoy todavía se siente mucho su falta en la banda. Como miembro y como hermano de toda la vida. ¿Tu momento más difícil? Pues bueno, posiblemente cuando enviudé. Cuando murió mi primera esposa. Mi hijo tenía tres años de edad. Estábamos en pleno impase. Además de Fogaraté. Que fue a la vez. Y fue un buen tiempo para poder recuperarnos de todo aquello. Que yo quería que fuera rápido porque yo sé que de la forma que yo podía salir de ahí era con el trabajo. Y todo paró un buen rato. Por lo de Fogaraté y por esa situación. Al poco tiempo fue cuando Juan Luis entonces también paró y decidió dejar aquello. Pero sí, fue un momento muy duro y muy difícil en mi vida. Pero que gracias a mi hijo yo pude salir adelante y echar para adelante porque él era la motivación para yo hacerlo. ¿Tu momento más feliz? No sé que son tantos realmente. No podría decirte como de uno específico. Porque yo amo lo que hago. Yo no he trabajado en un momento en mi vida. A mí me pagan por hacer lo que yo amo. Pero si por felicidad yo te puedo marcar sitios emblemáticos donde toda la vida me hubiera gustado tocar y lo logramos. Pues el Royal Albert Hall. El Olimpia. El sitio donde tocaron los Beatles. Yo entré al Albert Hall y yo besé el piso. Yo grabar en Abbey Road para mí fue quizá en mi historia de grabaciones quizá ha sido la más importante porque es un estudio icónico que tú veías de carajito y veías estos cuatro genios crear ahí. Siempre quise poder conocerlo. Llegamos a ir afuera y caminar por el Paso Cebra y recrear Abbey Road y todo lo demás. Pero nunca habíamos entrado hasta que sea esta oportunidad. Y es uno de los momentos para mí más especiales. Genial. Gracias. Gracias a ti. Te puedo decir. Mi cariño y admiración. Tú sabes que yo soy fan de 440. De hecho yo hice un listado de para mí las 10 mejores orquestas de merengue y 440 está dentro de ese listado. Y bueno, soy casi amigo de todos los miembros del grupo y públicamente pues que se sepa que yo soy fan de ustedes. Gracias. Gracias a ti por la invitación y por tu podcast tan chévere, tan profesional. Me encanta. Es un mundo muy diferente. Son de las cosas chulas que han ido pasando con la tecnología. Hasta yo mismo a veces he estado con el gusanillo de sacar un podcast. No lo desecho todavía, pero vamos a ver. Que se llama así mismo Espacio Pagado. Pero sí, agradecido de tu invitación. Agradecido de recordar las historias bonitas del mundo. Porque las tragedias también son las cosas que forman a uno como profesional y como ser humano. Amén. Hola, soy Roger Sayas. Suscríbete, comparte y comenta en este grandioso podcast. Suscríbete, comparte y comenta en este grandioso podcast. Suscríbete, comparte y comenta en este grandioso podcast.